El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha calificado la salida de Fernando Lugo de un juicio sumario y además considera que se ha vulnerado su derecho a la defensa. Y por su parte el nuevo presidente de Paraguay ha rechazado que su elección haya estado.